En primer lugar, creo que el trabajo de equipo, siempre detrás de todos los resultados que hemos obtenido, han sido gracias a un gran compromiso y trabajo del grupo, de toda la gente que está involucrada, no solamente los jugadores, sino la gente que trabaja alrededor y todo el cuerpo técnico que está apoyando al equipo, pero desde luego que al final los que aplican el trabajo son los jugadores y mérito total por todo lo que han hecho y estamos todos muy contentos, pero no satisfechos. Vamos a seguir exigiendo, creo que esto tiene que ser nuestro ADN también, tiene que seguir el equipo con hambre, tal como estuvo hoy, y las claves, aparte de todo este gran ambiente que hemos creado, una gran identidad que seguimos enriqueciéndola y recuperando el espíritu de este gran equipo que siempre ha sido históricamente. Por otro lado, también creo que hoy el equipo supo muy bien golpear primero, golpear fuerte y no solamente una vez, sino dos veces. Para nosotros la clave es marcar dos goles, evidentemente tenemos que en los momentos cuando el rival vuelve y reacciona en la primera parte o hasta el penalti, prácticamente lo hemos manejado y gestionado muy bien. Lamentablemente el penalti nos pone en una situación difícil. De nuevo, el equipo saca el espíritu, saca los escudos, como decimos, y es capaz de defender el resultado y los tres puntos muy importantes contra un fantástico rival y en un ambiente muy, muy difícil. El equipo ha mostrado un gran carácter. Bueno, se suma, por fin, o sea, después de siete horas de que empezó el programa, Enrique. A ver, no sé si escuchaste algo. Nacido en esta tierra. Ya cállate. A ver, no sé si has escuchado lo que hemos dicho. Yo lo puse muy claramente el sábado, ¿eh? De que estos señores que hoy intentan decir que hay grandeza en dos equipos de fútbol, están muy perdidos de la realidad. Guadalajara, en términos normales, sin crisis, tendría que ganarle siempre a los Tigres y siempre a Monterrey, en donde sea. Gerardo, mira, esto yo creo que sí me gustó de tenerme, lo saludo con mucho gusto. Lo del Pocho Guzmán, el nuevo Guzmán, uno de los futbolistas más cochinos del fútbol mexicano, porque lo es nuevo. No, eso lo tiene. A ver, ya lo vimos, Enrique. Tienen que castigarlo. Sí, ahora, mira, es normal porque así ha sido normal. O sea, la única final que han jugado esos dos lo ganó Chivas. No la ganó Chivas, cuando tuviera el equipo de la década. Empiezan a sacar esas estupidez de, es que este llegó a la final mundial de clubes, y este llegó aquí, y este le ganó tres veces más arrayados que las Chivas. O sea, por Dios. Mira, aquí hay algo, y justamente el famoso dato del porcentaje de campeones, ¿no? Las oportunidades y probabilidades. El 28% está para rayados, el 19% para tigres, son los más altos. Lo curioso de esto es que cuando tú haces un análisis, dices, pues a ver, en los... ¿Cuál es la fuente? ¿Mande? ¿Cuál es la fuente? De los deseos. No, no, no. Te la digo. No está bien, te lo respeto, pero está bien. Es la fuente de los deseos porque Chivas ya tiene el 20%. No, no, no. De hecho, Guadalajara tiene el 7%, nada más. Pero justamente aquí está... ¿Esto es quien lo hace caliente en las apuestas o cómo está? No, FiveThirtyEight. ¿Qué es eso? Es una empresa que se encarga de hacer análisis deportivos. Ok. Lo sueles ver, varias empresas de televisión le compran esta data a esta empresa, ¿no? El 28% lo tiene Monterrey, el 20% lo tiene América, 19 Tigres y se baja hasta el 7% Guadalajara. ¿Es posible ser campeón o qué? Sí. El premio de la jornada de 10. ¿En qué se basa, don Enrique? Porque es importante tener todo el contexto, ¿no? Sí, tiene que ver, uno, el dato de la nómina, es como el rango número uno. El rango número dos, la marcha del torneo, porque ese es el corto a la mitad de la temporada. El rango número tres es el histórico de los últimos cuatro torneos. Pues mira, perdón que con tus datos tan científicos interponga una controversia en el tema, pero estoy viendo los momios, incluyendo Liguilla. Es que es el ganador final para Caliente, que son los que realmente nunca fallan. El último lugar para ganar el campeonato está a más 50.000, es Mazatlán, evidentemente, ¿no? Y de ahí nos vamos hasta la parte alta. El favorito para ganar el torneo, según Caliente, las casas de apuesta, es América y Monterrey, ¿eh? América, que para mí... Chulca y después Tigres. Después Chivas y después Toluca, son los seis primeros. Mira, yo veo que hoy sí Chivas con Paunovic, porque Téa no recupera su equipo completo. Es cierto, tampoco fue André Pierre Guignac, pero... Pero no lo va a recuperar, ¿eh? Alex Vega sí lo va a recuperar, Luis. Pero a Jota, Jota, Jota no. Le decían que Alexis Vega... Con Invisula. 15 días con Alexis Vega, lo más probable es que esté para el Clásico, aunque no de titular, evidentemente. Hoy lo que tú ya ves de este Guadalajara, porque el primer tiempo le jugó, y tú estuviste en el estadio Abraham, no bien, mucho mejor que Tigres. O sea, eso tuvo que haber sido 3-0 o 2-0 normal en la primera mitad, porque además el guacho Jiménez empieza a tajar en la segunda mitad. Pues así fue, 2-0. Y a lo que voy es, empieza a generar un estilo que esta evolución es lo que ya llama la atención de Paunovic. Esa es la realidad del Guadalajara. Si a esto sí le sumas la variable que tú acabas de decir, Gerardo, cuando el Guadalajara por fin encuentra un buen proyecto, un proyecto competitivo, se crece. ¿Por qué? Por lo que representa la marca. Y ahí sí, perdón, pero es todo lo que mueve. ¿Quién no está hablando de Chivas hoy? En el gremio, en el medio. Ellos mismos lo están viendo, los aficionados. ¿Qué tal la entrada del sábado? ¿Cuántos aficionados del Guadalajara había en Monterrey? ¿No? Cuando eso no solía pasar. Y es porque hay una conexión, evidentemente, con lo que empieza a pasar ya con estas Chivas. Además, se le viene una parte del torneo donde le vienen los dos clásicos pegados. Y creo que ahí el Guadalajara realmente va a poder situarse. ¿Cuántos años llevaba sin estar en los primeros cuatro lugares, en la guilla directa? O sea, eso es lo que llama poderosamente la tensión con el equipo más en vivo. O sea, como lo pintas, Enrique, pareciera que no tiene ningún error este Guadalajara, ¿no? No, no tiene errores, pero lo sigue corrigiendo, Abraham. O sea, la forma en la que saca el partido contra Monterrey, como lo saca con Tigres, ¿hay una evolución absoluta? De acuerdo. Que de los últimos seis partidos haya ganado cuatro, Abraham. ¿Los últimos dos triunfos cómo lo saca? Puede ser. Sí, arañando. Está bien. Yo creo que lo que necesita es ir el Guadalajara con una nueva directiva, como la tiene Nacho Hierro. Fernando. Fernando Hierro. Nacho Hierro es otro. Fernando Hierro. Con Paunovic. Que había muchas dudas, ¿eh? Muchísimas dudas sobre la capacidad para poder dirigir. ¿Por qué al Tuca Ferretti le aplauden jugar ratoneramente? Y cuando juegan las Chivas de esta manera, somos críticos. Por las formas, ¿de acuerdo? Pero Chivas no juega ratoneramente, Gerardo. En los segundos tiempos, sí. Cuando tiene la ventaja contra los ruedos de Monterrey y en el segundo tiempo en el Volcán, se echó para atrás. Y eso es el punto. No es que juegue ratoneramente. O sea, sí, los últimos cinco o siete minutos metieron un tercer central, pero no. Como sea, sacar un resultado. Si el guacho se tira 60 veces por arriba, por abajo, lo que sea, es lo que está necesitando el Guadalajara. A ver, el América no lo tiene. El América no tiene eso ahora. Yo les dije... Es que el América, por ejemplo, propone un juego muy agresivo a América hoy. También le pone un baile al Atlas en la primera mitad. Yo pensé que iba a ser un 6-0, un 7-0. Pero errores garrafales del arquero. El América necesita un jugador. Y el América necesita un portero. A mí nada más me gustaría decir algo de Chivas. El portero de la América. Afortunadamente, Fernando Hierro y el propio Paunovich, como pasaba con sus antecesores, no cayeron en el juego de somos puros mexicanos, no nos contratan, tenemos muchos lesionados. Se han dedicado a trabajar los dos. Y esa es la clave. No han sido mediáticos decir estupideces. Me parece que ese es el gran acierto que tiene Guadalajara. Dos tipos que trabajan. Dos tipos que no conocían el medio mexicano, pero se han adaptado rápidamente. A diferencia de Ricardo Peláez, de Bucetich, de Tena. Y así nos podemos ir, ¿eh? De uno y otro lado. Lo curioso es escuchar al exdirector deportivo criticando a las Chivas ahora, cuando él no pudo lograr cuatro partidos nunca, o seis partidos. A ver, lleva cuatro victorias en los últimos seis partidos, y va invicto en los últimos seis partidos, desde que perdió con Toluca no ha perdido. Y lleva, de verdad, arañando, no gustando, a lo mejor no es un espectáculo que sea, tal vez, de costumbre para los opciones de Chivas, pero está siendo efectivo. Y eso no lo tenían con nadie. Yo también. No lo tenía con nadie. La asignatura pendiente, Gerardo, para estas Chivas, es su casa. Porque ahí es donde fue campeón Chivas, ¿eh? Con Almeida. Incluso se envalentaron y le pusieron la fortaleza, se acordarán. Tú lo has dicho, va a jugar con el tapatío. A ver, no están sus dos mejores futbolistas. Perdón, con todo respeto. Ya, aunque aquí el señor Beas le cambia el nombre, yo sé por qué lo trae más clics y más conversación. Pues sí, además va a ir al trabajo de un entrenador y un director deportivo. Que no tengas elementos de alto nivel y que tengas jugadores que te guste o no, veas. Permítame, ¿te guste o no pertenecen a Chivas? ¿Te guste o no? Ponle todos los huevos que quieras a tu comentario. No, no, no. Nada más calma, que no te gane el ego, porque estamos hablando bien. No, no me gane el ego, al contrario. No es lo sincero. Te desarmamos. Te desarmamos. En dos minutos. El Chimba Ruiz sin poder. El Tepa González. Ríos. Perdón, pero el Guadalajara. A ver, el Oso González, güey. El Oso González, perdón, perdón. ¿Qué? ¿Qué? Mediocampistas en estos momentos, ¿eh? A ver, ¿qué pibes? No iba a ser titular en la temporada de la Flores y selecciona contra Monterrey. Y a partir de... Le ha dado mucho más fuelle, pero mucho más. El Oso González, recuperación. Que el que estaba en la América, que estuvo ahí, Molina. Molina, Molina. Claro. Lo del Oso González, perdón. A ver, hasta Al Almoso juega bien ya. ¿Qué partido está? Bueno, pero no podemos olvidar que Chivas... Al Almoso ya dejó el tequila para dedicarse a jugar fútbol. No, pero que agarre el tequila y que juegue, lo hace bien. No pasa nada. Pero no con los caballitos hacia atrás, los dan los chingues. Lo importante, Guadalajara, es que no se siente y crea que... Te desarmamos en dos minutos, veas. O sea, Ronaldo Cisneros, Daniel Níos, Fernando González, Cisneros... Ha hecho bien ahí, abierto. Ha sacado su potencial. Bien lo dice Abraham. Hasta el chicote Calderón y Mosso están... Yo sí creo que... A ver, Chivas, en este momento, debe de terminar una temporada. Y si yo fuera Fernando Hierro, y si yo tuviera esa capacidad económica que tiene Guadalajara... Porque tienen dinero, eso de que no tienen dinero es una palacia y es una... Porque el señor Hierro cobra mucho, y el señor Paunovic cobra mucho, y Alexis Vega cobra mucho, ¿no? Y todos cobran mucho. Muchos cobran mucho, ¿no? Pero es parte del fútbol. Cobra mal Hierro como Paunovic. Que no salgan con la jalada de... Es que no hay dinero. ¿Van? No, vámonos, porque tenemos que ir a Acapulco y tenemos que ir con lo del Checo Pérez, que se lo están grillando, en fin. Regresamos.